J.D. J.D., ¿cómo te sientes? Bien. Una temporada de ensueño, tu mejor temporada en toda tu grande liga. Bueno, yo no sé, pero ahora sí. El año pasado fue un año muy bueno también, entonces... Yo no sé, es diferente, es diferente año. Si hoy terminara la serie, hoy fueras tú un Triple Crown, cosa que muy pocas veces sucede. Bueno, yo no creo que si yo iba a ser Loro, porque Mookie está arriba, y Cristiano está arriba, pero tú sabes una cosa que yo no estoy pensando en eso nada más. Yo estoy pensando en tratando de ganar y tratando de terminar el equipo fuerte y hacer lo que yo estoy haciendo en los primeros cinco meses del año. Algo que siempre, en muchas de las entrevistas que te he hecho, siempre te he querido preguntar. Los ajustes que hiciste desde 2013, que te llevaron a donde tú estás, ¿qué lograste? Yo te veía batear antes. Eliminaste más o menos como seis pulgadas usando el bate para alcanzar el punto A. Sí, fue mucho trabajo, mucho estudiando, contando algo que trabaja, contando movimientos que hacen los mejores batadores y tratando de hacer eso. ¿Por qué lo hiciste y qué lograste? Bueno, yo lo hice porque yo estuve malo, no servía, y me iban a votar. Y no me iban, me votaron. Y tenía que hacer una junta ahí para tener chance de jugar y seguir jugando este juego. Luego vimos la temporada, ¿qué decís de Houston? ¿Qué te llevaste de Houston? Experiencia. Tú sabes, me llevé que estos juegos te pueden ir y te lo pueden quitar muy rápido. Y cuando yo crecí en Houston, yo subí y yo pensé que ya estoy en Grandes Ligas, yo soy en Grandes Ligas, yo no voy para abajo ya. Pero yo aprendí muy rápido que eso no puede pasar. Te pueden mandar participar, te pueden votar, y el sueño ya se fue de una vez así. Entonces uno tiene que seguir trabajando, seguir estudiando, seguir haciendo las cosas fuertes para quedarte aquí. Cuando llegaste a Detroit, te encontraste con Miguel Cabrera, luego disfrutaste. ¿Qué dices de esa campaña en Detroit? Fue bueno, fue bueno. Yo creo que yo crecí ahí. Cuando yo estuve en Houston, yo... El primer día, el segundo día que yo estuve en Houston, yo estuve de tanda 3º. Y fue mucha presión, tú sabes, por un niño que... En ese tiempo yo fui un niño. Y para estar ahí arriba tan rápido y en una situación así grande, que cuando yo no empujaron la carrera, me preguntaron qué pasó en la estación. Y yo nunca eso me ha pasado a mí. Entonces cuando iba a Detroit, me pusieron 6 o 7 o 5, tú sabes. Tarde, presión, toda presión estaba arriba. Miguel Cabrera, Víctor Martínez, Tori Hunter, Kinsler, tú sabes. Muchas, muchas grandes ligas que son established, están ahí mucho tiempo. Entonces yo podía respirar y aprender, y aprender debiendo ellos, aprender la manera de estudiar, aprender, tú sabes, muchas cosas así para crecer. Luego, ya que llegaste a los cascabeles, como siempre le llamamos, ¿qué experiencias acá? ¿Qué es eso? Red Sox. No, 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 Red Sox. Bueno, no sé la palabra esa. Arizona, Arizona. Oh, you know, my Spanish no too good. Arizona, bueno, cuando yo fui para Arizona, esa fue la primera vez que me pusieron en un role para ser un líder. Y uno que, una posición que los jugadores me tenían que mirar a mí y tratar de ayudar, tratar de ayudar a ellos, tratar de hacer el mejor trabajo que yo podía hacer para entrar a los playoffs. Entonces esa fue la primera vez en mi carrera que yo tenía que ser un líder. Una pregunta más, y luego nos despedimos. Tu cumpleaños 19, lo celebras aquí en Boston. ¿Por qué elegiste venir a Boston? Y la coincidencia de que en aquel entonces, el señor Héctor de Boston es tu manager de hoy. En aquel entonces, Alex Rodríguez, tercera base, buena relación entre ambos. Luego viene aquí a Boston, donde está debutando tu mejor época en Grandes Ligas. Bueno, tú sabes, yo fui fanático de los Red Sox cuando yo estuve chiquitico, así en high school. Me gustaba Manny Ramírez, tú sabes, David Ortiz, Pedro Martínez. Tenía muchos latinos que eran buenos y en ese tiempo cuando yo estuve en Miami me gustó. Y tú sabes, fue un equipo bueno, un equipo que es exciting. Y mi hermana fue al colegio aquí arriba y me invitó para venir para mi cumpleaños. Y dije, claro que sí, yo vengo y así fue. Gracias por todo y espero que siga cosechando los éxitos para que te lleve las triple colorones este año. Gracias por tu tiempo. ¿Voy?